... Luis Rojo, el arquitecto, lo concebía como un cofre, por eso el exterior parece un lugar cerrado, un cofre que guarda un tesoro, ese tesoro que son los documentos que iluminan nuestro pasado, que además también nos dan luz sobre nuestro presente y nos permiten afrontar el futuro de otra manera. Este documento gráfico que veis aquí corresponde a esta causa criminal de un hecho que se produce, un crimen, que se produce en la carretera que va de Almoguera a Pastana y es un dibujo que hace un perito experto, un dibujante, en 1949 para reconstruir esos hechos y poder ayudar al juez a fallar y a hacer justicia en aquel momento. ¿Y por qué hay un perito dibujante en los juzgados entonces? Pues porque no tenían una cámara fotográfica ni un móvil como tenemos ahora nosotros. Este es un libro de contabilidad de una empresa que conocemos todos en Guadalajara y bueno, esto que aparentemente, bueno, aparentemente, que realmente es un libro de contabilidad, de facturación, pues en este caso, fijaos, aparece en esta página, este documento, que no es contable, dice lo siguiente. Almonací de Zorita, 19 de noviembre de 1939, año de la victoria. Señor Don Agustín García. Muy señor mío, recibida su carta fecha 6 del corriente mes, en la que usted le decía a mi padre que en paz descanse, que le mandase 120 con 20 pesetas que le debía, le contesto yo para decirle que mi padre murió asesinado por los rojos el día 6 de diciembre de 1936 en la cárcel de esa capital. Mi madre también murió al poco tiempo de pena. Así es que, dese usted cuenta de la situación en que nos encontramos, mi hermano que tiene 10 años y todavía no puede trabajar, y yo, que tengo 16, quisiera colocarme, pero hasta la fecha no he encontrado colocación. Estamos al amparo de mis abuelos, ya ancianos y con pocos recursos. Así es que siento decirle que no le puedo mandar dichas pesetas porque no sé si usted sabría. No teníamos nada más que sus brazos y nos los han quitado. Nos hemos quedado a lo que quieran hacer por nosotros. Atentamente le saluda su afectísima y segura servidora, María Luisa Toledano. Francisco de Goñi Soler era un fotógrafo que vive en el entorno muy cercano del rey Alfonso XIII y eso le permite estar presente en muchos actos públicos en los que está el rey. Y entre otros, en Guadalajara, donde él llega para quedarse como funcionario de hacienda, hablo de Goñi, en 1918, pero todas las actividades y actos a los que vienen los reyes al campo de aerostación en Guadalajara, pues él está presente. Y entonces, esto son las placas de Goñi, que son unas placas impresionantes, son los negativos, son placas de vidrio que aparecieron perdidos por ahí en una casa y estos son como los negativos. En el rollo tercero, hay que suprimir, dice, la escena de la pareja haciendo el amor detrás de la puerta se reducirá al mínimo necesario para la continuidad de la acción, suprimiendo también la banda sonora con los golpes y quejidos amorosos. ¡Gracias!